Lo ocurrido el sábado 1 de octubre cuando el sacerdote de Sarcero, Kenneth Castillo, trató de sacar del parque a una vendedora ambulante del parque de la localidad, puso de nuevo a la iglesia católica en el ojo de la tormenta. En redes sociales, las críticas ante el proceder del sacerdote no se hicieron esperar y muchos han tildado de inhumano el acto. Sin embargo, en la diócesis de Alajuela afirman que el parque es propiedad del templo y que incluso a la mujer le han invitado a las reuniones donde se les pide a los comerciantes una colaboración para el mantenimiento y que ella no ha asistido. Un asunto que queda en el pasado, ya se habló con el padre, se aclararon las cosas y no vamos a hacer más grande algo que simplemente no debió haberse sobredimensionado tanto por parte de los medios de comunicación, ya que el parque es pertenencia de la iglesia católica y como tal la administración del mismo le corresponde únicamente a la iglesia. Correcto. Ahora, dentro de esos gastos ustedes hablan del mantenimiento del parque y por eso el tener que cobrar algunas posibilidades o recibir algunas donaciones. Exactamente. Solo este año se han invertido casi 8 millones de colones en lo que vamos del año en mantenimiento, en suministros, en salarios, seguros, pólizas y no recibimos ni medio cinco de la municipalidad que dicen que la Contraloría no les permite invertir en el parque y el gobierno por supuesto que tampoco. Entonces, eso recae en la iglesia de Sarcero en ver cómo buscan los fondos. El hecho es ordenar, ordenar las ventas en el parque porque si no eso se convierte en un mercado persa, como han dicho los mismos zarcereños y por otro lado, pues generar algún pequeñito ingreso porque tampoco es que se puede pretender tener ahí un montón de gente. Entonces, ordenar y que aquel que quiera ser usufructo del parque pues también colabore un poquito con lo que es el sostenimiento de la iglesia y que tiene que hacer la iglesia del parque. Durante lo ocurrido el día sábado, muchas personas demostraron molestas con el cura y hasta grabaron la escena e incluso le recriminaron lo que estaba haciendo. Consultado el padre Sixto Varela sobre una posible reubicación del sacerdote Kenneth Castillo destacó que eso no ocurrirá. La prensa es la que ha mencionado en algún momento. Para nosotros el asunto queda allí. No es un asunto grave. Lamentamos, lamentamos que al padre se le haya salido un poquitito el asunto de las manos, pero eso no da pie como para un traslado. Ah, correcto. ¿Sí mantiene la idea ustedes de que hubo más espectáculo en torno a la situación por ser la iglesia católica? Por supuesto, por haber sido un sacerdote. Hay municipios que todos los días hacen exactamente lo mismo, incluso con violencia, con uso de la fuerza y la prensa ha informado alguno que otro. Pero en este caso, como es un sacerdote, como es una propiedad de la iglesia, ha dado pie para el morbo, para que la gente hable cosas que no son, para que incluso sin conocimiento de causa, incluso hasta muchos medios publiquen titulares que se prestan para el amarillismo. Porque una vez que preguntan, una vez que indagan, una vez que llaman a la oficina de prensa de la diócesis, se dan cuenta de que las cosas no son como pensaban. Mucha gente dice, el parque es municipal, ¿por qué la iglesia metida? No, el parque no es municipal, es de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer un cura? Sí, ciertamente, si la municipalidad no ayuda, si la fuerza pública no colabora, le toca al párroco junto al Consejo Económico Parroquial velar porque se haga un buen uso del parque. Es muy fácil nada más señalar, criticar, decir que la iglesia tiene mucha plata, que la iglesia no tiene por qué andar metida en estas cosas, que la religión es un comercio y otro montón de cosas y barbaridades que leen en redes sociales. Pero, ya, y es que ese es el mundo que estamos viviendo. Todo mundo opina y escribe lo que quiera, pero no son responsables de lo que dicen. En la municipalidad señalaron a diversos medios nacionales que no pueden meterse en el mantenimiento del parque porque al no ser un terreno de ellos, no cuentan con un presupuesto para hacerlo.